Un único que onda, pero por la pizca va a ser el último día. Les quiero dar las gracias porque nos ayudaron hasta los últimos días. Ya de qué feño, estuvo muy difícil pagar a hacer. Muy difícil. Y se quedaron todos los que hicieron y les ayudaron. Bueno, les damos las gracias de parte de la compañía y de parte del comunista. Ok, es bien importante. Es bien importante este detallito porque la gente como empezaron a pagar en otro lado diferente, empezaron a irse por otro lado. Y al último ahí están. Ahí vienen para atrás. Es que a veces la gente se deja deslumbrar por último. Pero acuérdense una cosa, todo el tiempo hay lugares estables como estos que no hay dos de tiempo. Me imaginen trabajando toda la temporada y se los acaba a mediodía, los mueven. tratan de que no, la gente no saque menos del cheque. Ok. Entonces, gracias. No nos dieron comida porque por lo del COVID, igual que hace un año, no nos dejaron hacer ningún party, ninguna fiesta. Pero no es por parte ni del contratista, es por parte de la compañía, que no quiere que esté la gente en reuniones. Y ni modo, son sus reglas. Nos vemos por otro lado. Ya tal. Son sus reglas y donde vayamos tenemos que respetarlas. Porque acuérdense que el que tiene casa, tiene sus reglas. Entonces, mucha gente también. Hola, buen día. Aquí andamos ya en el trabajo. Listos para empezar. Ya que hoy es el último día de pizca de uva. El 2021 ya se termina la temporada de la uva. Después de cinco meses de trabajo, casi cinco meses de trabajo en la pizca, hoy terminamos. Y descansar unos días para estar listos para la poda. Pero como toca descansar y hay que después buscar trabajo en otro lado, en lo que comienza la poda. Tal vez hay pizca de mandarina, de naranja, está la poda de pistacho, de almendra. Aquí en el condado de McCartney, hay siempre mucho trabajo. Aquí en California. Por eso, ahí vamos a estar. Y espero les haya gustado los videos que subí de la pizca de uva. Y gracias por haberlos mirado. Y ahí estamos compartiendo algunos otros videos de trabajo. Y abajo. Soldada, una marca, una marca, salud. Saluda, beatriz. es el ultimo dia de piscar que tal te fue este año? que bonita fruta miren pura agua bonita saluden ya los caché saluden salud hasta allá saludos saludos otra vez miren todos los dos saludos un saludo saludos 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 así quedan los surcos ya determinados cuando ya le piscan la uva limpios, listos para la poda dos semanas o tres ya vendremos a podar aquí estas viñas así van creando las que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.